Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Volvemos con un configurando cámaras, seguimos con la M1X y hoy nos toca el menú de configuración personalizada con el grupo H. ¿Te has perdido algún vídeo de esta cámara? No te preocupes, aquí te los dejo todos en mi página web para que no te pierdas ninguno. Pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como te he dicho antes de la intro, hoy vamos a tocar el grupo H del menú de personalización de la Olympus OM-D M1X y para ello nos vamos al ordenador para echarle un vistazo a todo lo que tiene este menú. Bien, una vez tenemos conectada otra vez la cámara en el ordenador, la siguiente opción es el grupo H, en el cual tenemos lo que es grabar y borrar. Y aquí tenemos los ajustes de la ranura de la tarjeta, si entramos tenemos bastantes opciones. Ajustes de guardar, pues tenemos para duplicar las fotografías en las dos, para hacer de backup, que dispare desde la tarjeta 2 y guarden la 1. El estándar, solo graban la tarjeta asignada, cambia automáticos y llenas la ranura 1, por ejemplo, que cambia la 2. Duplicar independiente, guarda en las dos tarjetas con sus ajustes correspondientes. Si una tarjeta se llena, en la otra tampoco se puede guardar. Es decir, si tienes una de 64 y otra de 32 y estás priorizando la de 32, en cuanto se llene la de 32, en la de 64 no hace más fotos. Independientemente de lo mismo, guardar en las dos tarjetas con sus ajustes correspondientes. Si una tarjeta se llena, en la otra se puede guardar. Esto es la opción inversa, si tienes una de 32 y otra de 64, en cuanto llenas la de 32, puedes seguir metiendo datos en la de 64 GB. Pero yo de normal lo tengo en la de duplicar igual. Guarda en las dos tarjetas con los mismos ajustes. Si una tarjeta se llena, en la otra tampoco se puede guardar. Guardar ranura, aquí no nos da la opción ahora mismo porque tengo el dupli. Luego guardar en la ranura, lo que es el tema del vídeo, podemos guardar en la tarjeta 1 o en la tarjeta 2. No nos deja guardar en las dos. Eso sí, luego nos deja copiar esos vídeos a la tarjeta 2. Reproducir las fotos de la ranura que quieras, de la 1, de la 2. Y esta opción de aquí, de asignar guardar carpetas, está puesto a no asignar, pero desde aquí podríamos asignarle una carpeta para una sesión de fotos, como hemos hecho en varias ocasiones con las de Nikot. Por cierto, ya que estás aquí, pues te agradecería un montón que le dieras un buen like a este vídeo. Y ya de paso, pues si no te has suscrito todavía a mi canal, pues te invito a que lo hagas y que le des a esa campanita para que te notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. El nombre del fichero, desde aquí podemos restablecerlos para que empiece desde el primero. Editar el nombre del archivo, pues aquí lo tenemos con el srgb, con el adobe grb, que sabéis que nos deja unos guiones o antes o después, que esto pase igual que con las Nikon. Configurar los píxeles por pulgada, desde aquí podríamos configurarlo a los que quisiéramos. De hecho, 350 ya me parece muchísimo. Desde aquí podríamos configurar el copyright, el info del copyright apagado, para que no nos lo muestren las fotos plasmado. Desde aquí podríamos poner el nombre del artista, en este caso no hay nada puesto. Y desde aquí el nombre del copyright. Como la cámara es de prestada, pues no lo voy a poner. Y ajustes de información del objetivo está apagado, pero igual, podemos poner los que nos van apareciendo por aquí. Aquí ahora mismo nos detecta el 9 milímetros y el 15 milímetros, que seguramente alguien que los haya usado, pues lo tenía aquí puesto. Desde aquí los podemos borrar o editar. En el apartado H2 tenemos el borrado rápido, apagado o encendido. Esto es para cuando le das al cubo de la basura, te sale un menú de sí o no de borrar, o directamente si le das al cubo de la basura, te la borra directamente. Y luego desde aquí el tipo de borrado. Si por ejemplo estás haciendo borrado fotos en RAW y en JPG, que te borre solo los RAW, que te borre solo los JPG o que te borre las dos. Y luego lo que es la prioridad, elegir la selección por defecto de los mensajes de confirmación. Cuando te sale a la hora de borrar si sí o si no, que te marque el no, y así tienes que darle tu primero al sí para borrar. Y así hay un paso más por si la borras sin querer, que no puedas hacerlo, vamos. Y esas son todas las opciones que trae el grupo H del menú de configuración personalizado de la Olympus. Bien, ¿qué te ha parecido el menú de hoy? Pues la verdad que está bastante rico y bueno, pues es lo que tienen los menús de esta cámara, que te vas a volver loco buscando cada cosa. Por eso hago estos vídeos, para que no te pierdas y puedas tener todo un poquito más controlado. Y poco más, darle las gracias a Mario Arias y al equipo de Fotografiarte por haber confiado en mí y haberme prestado esta unidad para poder hacer estos vídeos. Y poco más. Si os ha gustado el vídeo de hoy, espero que me deis un buen like. Si tenéis alguna duda, aportación, aclaración o queja al respecto, me la podéis dejar abajo en la cajita de los comentarios que os leo a todos. Y por cierto, os dejo el enlace de esta cámara en la cajita de la descripción. Y no me demoro más chicos, por aquí mis redes sociales, por aquí mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Y por aquí algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.